Ay, te habías quedado dormida, no, no te preocupes, no pasa nada, de hecho cuando se duermen es como que más fácil, bueno, se trabaja más a gusto, más bien, sí, no, no, no te preocupes, ya te terminé un ojito, voy a pasar a hacerte el siguiente, sí, ya nada más falta uno, te voy a retirar las pestañitas que traes, ¿ok? listo, te las voy a retirar listo, mira, ya te retiré las pestañitas que traías, ¿ok? voy a ponerte ahora tus pestañitas, de una en una pediste estas que se ven muy naturales, ¿ok? el empaque viene ese chano, mira, lo vamos a abrir aquí contigo voy a comenzar a ponerte tus pestañitas, ¿ok? voy a subir un poco más, te pagar una ¡Suscríbete! Ya terminé de ponerte las pestañitas, ¿cómo la sientes? ¿Sí? No te pesa el ojo ni nada, déjame nada más darles una cepillada y terminamos. ¡Listo! Te quedaron muy padres, ¿eh? Sí, se te ven muy bonitas. Ya te puedes levantar, ¿eh? Sí. Por acá tengo un espejito para que te veas si quieres. ¿Qué tal? ¿Sí te gustaron? Sí. ¡Ay, qué bueno! Me da mucho gusto. ¿Me gustas que te agende de una vez para tu retoque? Sí. ¿Es cada 15 días? Sí. Mira, te pueden durar hasta un mes, pero yo te recomendaría que vinieras cada 15 días. Sí, es mejor. Sí, porque de repente no falta que se caiga una o dos. Entonces mejor cada 15 días, ¿sí? Muy bien, ya quedó tu cita para el retoque. Te voy a dar esta tarjetita. Y cada que vengas, recuérdanos de ponerte un sellito. Cuando juntes todos los sellitos, tu siguiente visita será gratis, ¿ok? No, 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 no.